un atán ganay por poquito aquí tu hermano y amigo hugo sabino mich es domingo estamos hablando de que ya este sábado todos los caminos conducen al nuevo coliseo de manatí clash of warriors de world world wrestling fanáticos de la lucha libre de puerto rico hemos soñado con el momento donde puerto rico sea dignamente representado no hay excusas tremenda cartelera escenografía pantalla música el o sea te estoy hablando de los mejores creativos en estos momentos unidos para presentarte el mejor espectáculo es este sábado de manatí compra tu boleto se parte de la historia como parte de estas atracciones logramos de momento encontrarnos en camino hacia clash of warriors la formación de la nueva clase hp donde dos de los líderes de las facciones más importantes de puerto rico se unen y vamos a ver el primer billet donde nos encontramos con la realidad de un precio es gilbert diciéndole a pedro portillo tercero que vendría otro miembro más para ser poderosa la clase clase hp vamos a verlo a pedro portillo tercero bien o bien la invitación que tiene gracias a ti por venir mira tú sabes que la lucha libre es cuestión de crear controversia crear impacto claro como lo hemos hecho últimamente claro que si tú sabes bien de eso yo conozco bien de eso claro pero hay una llamada que si cuadramos esta reunión va a ser algo nunca ha visto en puerto rico eso es todo lo garantizó en alguien más y nosotros no podemos hacerlo solos hemos hecho bastante impacto hasta el momento no controversia impacto eso es lo que vamos a creer está sonando no puedes decir quién es saludo que habla de precios one gilbert el que viste y calza ese mismo oye como conseguir tu número realmente no es importante aquí lo que importa es que yo me quiero reír contigo tengo una nueva propuesta de trabajo oye tú sabes que la lucha libre es cuestión de crear controversia crear impacto de hacer algo nuevo y yo necesito que tú estés con nosotros solamente dame la oportunidad de unirme contigo te explico y tú decides dime el día y la hora si conozco el sitio la hora está perfecta no tengo problema ok pues te veo entonces pero para que tú llamas a alguien si nosotros dos nos hemos quedado por la lucha libre aquí tú lo sabes cuando cuando se enteren quién es esta persona nosotros nos vamos a quedar por la lucha libre pero lo más importante es que no me puedes decir vente 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 ahora amigos no queda el asunto ahí luego de esto estábamos deseosos de ver el arribo del tercer integrante de la clase hp y aquí está el momento donde hay el encuentro y queda formada la nueva clase hp veamos oye esto es un punto histórico esto nadie lo va a poder ver simplemente en www así que se nota en el orden tú me dices me gusta la idea nosotros vamos a hacer historia vamos a hacer estragos en world warrior wrestling el 16 de marzo manatí va a explotar definitivamente pero la clase hp rápidamente demostró que no solamente habían llegado sino que si van a apoderar de la lucha libre en puerto rico y no y no tuvieron respeto con thunder y lightning veamos estos comentarios The Precious One Jamie Manifest no se han destacado en la lucha libre en puerto rico por cumplir lo que promete oye cuando triple W salió con ese anuncio y empezaron a mencionar estrellas como el Beto el patrón Ricky Bandera ¿a quién? Ricky Bandera Ricky cuando me ve entrando por la izquierda se va a ir por la derecha eso es así para México otra vez LA Park y todas esas cosas y oye yo dije pero oye acá que es lo que está pasando aquí que falta de respeto que no han anunciado a lo mejor de la lucha libre en puerto rico maniferno de Precious One Gible y Pedro Portillo oye caballeros que a ustedes les hace pensar esa compañía no va a tener éxito si nosotros nosotros somos la lucha libre en puerto rico y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir oye me molesta me enferma me cansa que gente como Thunder y Lightning como Thunder y Lightning oye una pareja que lleva más de dos décadas luchando que se ha enfrentado a lo mejor que ha salido de Puerto Rico que ha representado a Puerto Rico y claro está todo porque no se han enfrentado aún a una pareja como The Precious One Gible y Maniferno una combinación letal le voy a decir algo caballeros si ustedes tienen los pantalones bien puestos en su sitio y se hacen llamar la mejor pareja vengan el 16 de marzo aquí al nuevo coliseo de Manatí y enfréntense a The Precious One Gible y a Maniferno porque nosotros le vamos a jurar que acabamos con su maldita carrera ¿sabes qué? Maniferno y este servidor vamos a empezar con el pie derecho y el pie izquierdo se lo vamos a meter en el trasero para que sigan por donde vinieron esto es sencillo porque esto es fiesta tras fiesta y alegría tras alegría va a seguir el 16 de marzo aquí mismo en el nuevo coliseo de Manatí vino un cuarto integrante sorpresa sorpresa y le vamos a dar la bienvenida a la clase HP vamos para adelante wow va a ser algo tremendo no te lo puedes perder lucha de calidad y hablando de calidad hay que hablar sobre el general Barrabás la leyenda Barrabás fuimos sorprendidos porque sabemos que algo está sucediendo precisamente con Barrabás y Thundery Lightning como nos enteramos de esto vamos a ver esta primera entrevista cuando estaba en su oficina y de momento le dicen que busque algo de unos documentos en los archivos veamos lo que pasó hola alguien Barrabás unión dime papá te bendiga que busque que no yo estoy en la oficina vine a buscar un contrato que busque donde la gaveta de escritorio un que un contrato de quien de la compañía nueva ok ok tranquilo tranquilo buscando alguien aquí no hay nada busque la gaveta las dos gavetas de escritorio y aquí no hay nada ¿a dónde? ay en el archivo me lo hubiera dicho ok ok tranquilo tranquilo yo busco ahora me cacio vosera ¿pero qué es esto? las caretas de donde y la ending yo voy a hacer una llamada yo voy a hacer una llamada porque esto no me puede pasar a mí los sentimientos de un barrabás cuando de momento se topa con las máscaras de thunder y lightning luego trataría barrabás de comunicarse con ellos veamos no, no, esto no sé porque no, no, esto no sé vaya barrabás barrabás quiero hablar contigo por favor no me enganche hello donde ay dios no, pero si yo tengo el de lightning sí, pero es que este no habla ah, pero yo lo puedo testear claro ajá ahora sí tú puedes ser parte de la historia los más grandes guerreros vienen a combatir a Clash of Warriors es World Warriors Wrestling Edwin Vázquez Ortega LM Entertainment y Andromax siente el poder presentan una histórica noche donde Puerto Rico vuelve a las grandes ligas de la lucha libre ahora está en tus manos compra tu boleto sé parte de esta tremenda tremenda noche de grandes combates Santino Marela el ex WWE el hombre que se come los gusanos el Boogeyman y muchos más los grandes vienen para Puerto Rico tú tienes que ser parte de la historia aquí está la cartelera rumbo a Clash of Warriors a Tangana un pacto entre una legendaria estrella ex campeón de la WWE Alberto el Patrón y su hermano y amigo el León Apolo más el anuncio de la alianza de World Warriors Wrestling con la poderosa empresa del oriente Qatar Pro Wrestling pone la lucha libre de Puerto Rico en el mapa mundial a Tangana Edwin Vázquez Ortega y LM Entertainment Gasolina Andromax Medalla Primera Hora y Sima 103.7 presentan Clash of Warriors sábado 16 de marzo 8 de la noche en el Coliseo Juan Aguin Cruz de Manatí los mejores guerreros del mundo vienen a batallar por el campeonato mundial de rendición The Wrestling Superstar el rudo número uno de México L.A. Park reta al Mesías Ricky Banderas haciendo historia por el campeonato mundial de QPR Alberto el Patrón defiende ante la máquina Brian Cage The UK Extreme Destroyer Fran versus el León Apolo con la reina Havana en un reto especial mi amigo el más querido de todos Santino Marella se enfrenta al cuarto poder el paparazzi choque The Monstruous para coronar al campeón de la International Wrestling Federation de la República Dominicana el XWB el Cuco el Hombre que se come los gusanos Boogie Man versus el Depredador de tus sueños The Dream Catcher que repareja la artillería pesada Thunder y Lightning versus la nueva clase HP The Precious One Gilbert y el macho alfa Manny Inferno King of Extreme de Puerto Rico el hijo de la anarquía Mr. Big versus el Máscara Cachimba Huracón Costillo versus el monstruo lunático Al-Hul Hakim manejado por Ali Al-Basha versus el chico ilegal el Chicano Batalla en parejas los ex campeones mundiales en parejas la revolución original versus The Island Assassins con Go-Kong y Samoan Warrior Alofa de la familia de Roman Reigns primera copa centroamericana y del Caribe el señor arrogancia de la nueva clase HP Pedro Portillo III versus el hijo de L.A. Park versus el latino dorado Joe Bravo Apolo Jr. choca contra Quiles Falcón nuestra presentadora directamente de lucha underground la diva Melissa Santos también acción los mejores juniors completos de Puerto Rico y otras grandes sorpresas con el boleto de Miriam Greed que cuesta 60 dólares te puedes retratar y autógrafo con tus estrellas favoritas como Alberto Cage Santino Boogie Manny y muchas más Ringside 45 dólares entrada general 20 dólares boletos solamente en PRTicket.com Music Star en el Cantor Mall de Bayamón y en los Autoluz Outlets de Barceloneta Puerto Rico este es tu momento de respaldar a tu nueva empresa World Warriors Wrestling y que se sigan presentando grandes carteleras y creando nuevos ídolos ¡Te invitan!